Empezamos en Peraleda, donde hay tareas que se hacen un poco cuesta arriba con la llegada del calor. Un ejemplo es el trabajo en el interior del cebadero, y es que los mellis hoy vuelven a visitar a sus cochinos. Si ya de por sí huele mal y hace calor, imaginaos en verano, con el mono imaginaos. Estamos hoy haciendo una tarea marcando los machos, porque van a venir, si no mañana es pasado, va a venir el veterinario acapa a las hembras. Entonces, nosotros lo que hacemos es adelantar trabajo y vamos marcando los machos, para que llegue y sea tiro hecho. ¿Qué es que Carlos hace con el guante y las botas? Pero hay que entrar equipados a los cochinos. Una diferencia, voy a enseñar por qué estamos, dónde se diferencian los machos. Los machos, si os dais cuenta, mirad, veis aquellos dos, la hembra es la que tiene la pequeña vejiga y el macho no. Entonces, se diferencia muy bien. Esta hembra, vamos a ver, que se pone, que me quieren mucho, estoy todo el día aquí con ellos y no me dejan. Eso es macho. Y hembra es, esto es hembra. ¿Os dais cuenta? Hay más hembras que machos. Eso es hembra. También esto lo estamos haciendo porque ya lo mismo están juntos, pero lo vamos a separar ahora. Machos por un lado y hembras por otro. Más que nada, ¿por qué? Porque los machos vienen capados, pero las hembras salen en celos. Y al salir en celos, ellas pues se ponen más como, están más tontas, comen menos, ponen menos peso. Y lo que nos interesa es que estén más tranquilas, que pongan pesos cuanto antes y que salgan cuanto antes. Hay que esterilizar a los cochinos porque en un cebadero no pueden estar cochinos sin esterilizar. Y sin capaz, y sin capaz, si van a mataderos, sin capaz, te sancionan. Porque esto es cebo, no es reproducción. ¿Qué estás bailando? No, bailando no. Cuando estoy entre los cochinos me suelo mover, doy pasito así en corto, como si fuese así, para que ellos no me muerdan, porque mira, 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 mira. Mira. Mira, es que hay mucha gente que tiene miedo a los cochinos, que no, que no, mira. Ellos muerden, pero no hacen daño, son... Hay alguno que sí te puede poner algún bocadillo, pero que no es nada. ¿Ello quieren jugar con ellos también? Ahí, que bien se ven, hembra, 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 macho y macho. Está sin pintar. Hembra, hembra y macho. Pero vamos, que la diferencia de macho y hembra ya la enseñamos cuando los lechones llegaron, que eran pequeñitos. Pero ahora, al ser grande, ya se diferencian muy bien. Hay un poquito de resfriado, porque por las noches refresca. Entonces, al refrescar, es como las personas. Con los cambios de temperatura, te coge un poquito el atón. No escucháis. Pero vamos, eso es normal. Gajes del tiempo. No se me escapa ni uno. Toca, corre. Ese se me quería escapar, pero no se me escapa. Esto yo creo que ya está terminado, ¿eh? Este es el tiempo que menos nos gusta a nosotros, porque hace mucha calor, todos los cochinos, hay que tener mucho cuidado con ellos, con el agua y con todo. Ahora el agua, ahora empezamos nosotros. Nosotros estamos tranquilos, pues tenemos esto con el agua bien preparado. Pero no puedes perder nunca la guardia. Esto uno cuando sale, se quita los guantes. Y las manos te huelen bien, acabas rendido. Ahí dentro es que te meten entre ellos, mordiéndote y todo. Uy, Antonio, parece que tienes visita. ¡Bien! ¿Qué pasa? Míralo, es que nos quieren tanto que se suban aquí con nosotros. Bueno, vámonos, que por hoy ya está bien con marcar los cochinos. Objetivo cumplido. Venga, a comer, bebé, dormir y descansar. Fácil y sencillo. Todo dicho pequeños, los mellis ya han hecho su tarea y ahora os toca a vosotros hacer el resto.